Por ahora digamos que ayer fue presentada la Copa Colombia 2011 de Automovilismo que comienza con el Circuito Ciudad de Río Negro este próximo fin de semana. El evento contará con ocho diferentes modalidades, se destacan las competencias de tractomulas, de vehículos, de carros, de autos antiguos, etc. Y tendrá transmisión en su jornada final el próximo domingo en directo a través de nuestro canal regional Teleantioquia. En el municipio de Río Negro se dieron a conocer todos los detalles de la primera válida de la Copa Colombia 2011 que se realizará desde el próximo viernes hasta el domingo 20 de febrero en la localidad del Oriente Antioqueño. En total serán ocho modalidades entre las que se destacan los autos históricos. Esto es un festival, es un circo, nosotros queremos ese espectáculo, nosotros no solamente queremos el tema de velocidad, es mostrarle a la gente que hay una cantidad de cosas en los deportes a motor bonitas que nunca las vemos. Por eso nos ideamos el tema de los autos históricos, nos parece que los autos históricos tienen una connotación muy linda dentro del universo de los deportes a motor. La programación del evento comenzará el viernes con una feria automotriz, continuará sábado y domingo donde estarán en competencia todas las modalidades y donde los espectadores podrán apreciar todas las acrobacias de los pilotos. El mejor evento que puede tener un piloto de carros de carrera es correr un circuito callejero, es mejor que correr un autódromo, que correr un circuito, los circuitos callejeros son espectaculares. Entonces, ese es el gran premio, yo digo, para un gran competidor. Además, el evento recibe todo el apoyo de la Liga Antioqueña de Motociclismo. Aquí vamos a estar presentes para colaborar con la gestión de todas las categorías que van a ver. Hasta ahora van cuatro motos de 600 a 1.000 y vamos a ver si la categoría de turismo de motos de alto cilindraje se pueden dar. Los precios de la boletería oscilan entre 13.000 y 28.000 y las pueden conseguir los días del evento en el municipio de Río Negro.